Hola amigos, bienvenidos, soy Dani de TodoAndroid.es y en este vídeo vamos a ver como actualizar nuestro Xperia nuestro Sony Xperia sea el modelo que sea, a la última versión Android disponible en nuestro caso vamos a hacerlo con el Sony Xperia Z pero ya digo que esto puede servir para cualquier modelo de Sony Xperia o cualquier modelo de teléfono teniendo en cuenta de que puede que vuestro modelo tenga actualización o no y también teniendo en cuenta de que si es de alguna operadora sea la que sea, Vodafone, Mostar, la que sea puede que tenga actualización o puede que no la haya lanzado la operadora esa actualización así que tened esto en cuenta y si conectáis el teléfono al ordenador con el programa PC Companion de Sony y os dice que ya tenéis instalada la última versión disponible pues es lo que hay, no hay otra versión disponible en ese momento bueno, la primera forma de actualizar el Sony Xperia a la última versión va a ser a través de notificación nuestro teléfono va a estar configurado preconfigurado de manera que cuando Sony lance o la operadora lance actualización para este modelo lo recibamos en nuestra barra de notificaciones, aquí lo tenemos y en ella vemos nueva actualización del sistema disponible pinchamos y vemos que aquí tenemos ya el número tenemos aquí lo que va a hacer esta actualización que va a traer o que mejoras va a contener y vemos también el número y los megas que se va a descargar de archivo esta es la forma más fácil de actualizarlo porque bueno, nada más que nos vamos a tener que preocupar por darle adelante y lo que nos vaya marcando o nos vaya indicando el teléfono por otra parte, lo que vamos a hacer de la otra forma es conectándolo al ordenador y en el que tendremos instalado PC Companion conectamos el Xperia al ordenador por USB ya lo tenemos aquí, nos marca nos indica aquí ya lo tenemos aquí instalar, instalar en el PC ya lo tenemos ya nos ha indicado rápidamente que ya lo ha reconocido y automágicamente lo veis aquí automágico que ya nos está mostrando una ventana PC Companion en la que nos dice que hay una actualización disponible pues nosotros lo que vamos a hacer es pues simplemente pulsamos en actualizar ¿vale? y entonces ya tenemos aquí algo de que está haciendo una copia y una restauración vamos, está haciendo una copia de lo que tenga el ordenador o eso al parecer es lo que está haciendo esperamos y aquí ya nos ha dicho de que ha terminado y esperamos un momento bueno, tras unos segundillos nos dice lo que va a pasar en nuestro teléfono se conservarán los datos personales tiempo estimado unos 30 minutos se va a descargar de internet el software para el teléfono de la versión actual a la nueva versión ¿vale? y lo que hacemos pues simplemente aceptar aceptamos y ya nos dice preparándolo nada para actualización de software y ahora pues lo que toca es esperar un tiempo hasta que termine os comento antes de bueno va a seguir os comento de que nos el programa nos nos indica de que el teléfono esté cargado al 100% o al menos más del 50% que la actualización cuando la hagáis la hagáis en un ordenador que tengáis la seguridad de que no va a perder electricidad y se va a apagar en el momento que está haciendo la actualización ¿por qué es esto? porque si se apaga en el momento que se está actualizando el teléfono el ordenador se queda sin sin electricidad podemos tener un problema con el con el Sony Xperia y es que se quede en modo pisapapeles ¿por qué? pues porque no ha terminado hacer la actualización del sistema operativo y el el móvil no podrá después arrancar normalmente así que tened eso en cuenta y ahora pues a esperar un poco a que se descargue el archivo y lo aplique en el proceso de actualización veremos esta esta ventana donde nos indica que está descargando el software y la barra de estado y bueno toca esperar un poco tras unos 15 minutos de descarga más o menos pues pasa al siguiente paso y es donde está comprobando el teléfono y ya se supone que va a hacer la actualización sobre el propio teléfono ya ha terminado acaba de terminar de hacer la actualización lleva aproximadamente media hora la actualización y y ahora ya lo que nos indica es lo que tenemos que hacer en este momento y bueno pues lo hacemos los pasos que nos indica y vemos la como ha quedado actualizado el teléfono desconectamos el teléfono del USB y ahora vemos como ha quedado lo encendemos como nos dice el programa PC Companion lo encendemos y nos dice que la primera vez que lo encendemos después de una actualización que puede tardar el inicio porque bueno se recomponen las aplicaciones en fin hace una serie de procesos y nos especifica de que puede tardar un poco pues nada lo encendemos y esperamos tras encenderlo ya está finalizando el reinicio y terminando la actualización y bueno vemos ahora que tal queda utilización firmware NFC y está terminando los últimos procesos y aquí nos dice que la nueva versión de software se instaló correctamente pulsamos en aceptar y pues ahora lo que parece que empieza es a hacer alguna actualización digo configuración de de algunos parámetros nuevos de la de la nueva versión vale y seguimos pues lo que nos vaya indicando pues lo que vamos haciendo nos dice listo y en este momento pues hemos terminado de actualizar como veis no se ha perdido ninguna aplicación de las que teníamos instalada ni Chrome ni ni ninguno de estos line aquí están y ahora lo que vamos a ver antes de nada es ver que ver que versión nos ha dejado instalada aquí acerca el teléfono y bola hemos pasado de la 412 a la 422 o sea que es la última versión Android Jelly Bean para el Sony Xperia Z la tenemos ya instalada y como veis pues nada veremos los cambios que tiene esta nueva nueva versión y lo iremos desgranando poco a poco por si son interesantes y demás vale así que bueno pues ya tenemos en nuestro Sony Xperia Z en este caso pero que será cualquier modelo de Sony cualquier modelo del teléfono de Sony Xperia pero teniendo en cuenta lo que digo no todos los modelos tienen actualización a esta última versión a la 4.2 lo que hará el teléfono de ese modelo al conectarlo al PC Companion es buscar la actualización que existe para ese modelo descargarla y aplicarla sea la 2.3 de Android sea la 4.0 sea la 4.1 sea la que sea y si lo conectamos al ordenador con PC Companion y nos dice que es la versión más reciente instalada pues eso quiere decir que no hay versión nueva así que con esto pues terminamos el vídeo y bueno esperamos que os sea útil y nos vemos en el siguiente un saludo